Así quedó una bicicleta de cadena remojada en vinagre blanco durante tres días. Todo el óxido que tenía se brotó y quedó un poco cristalizado alrededor el vinagre blanco con el óxido. Entonces lo que vamos a hacer ahora es removerlo y limpiar con un cepillo de dientes bien y vamos a ver qué tal queda la cadena que estaba totalmente oxidada. Mucho más limpia, de hecho creo que ya no tiene nada de óxido, solo la vamos a cepillar un poco y con esto va a quedar como nueva. Lo que hice fue pasarle un cepillo de dientes y luego un cepillo más grande. Le seguí echando agua y cepillaba. Le vamos dando duro, duro, duro y se quita además toda la grasa. Entonces quitas el óxido y quitas la grasa al mismo tiempo. Podemos ver cómo quedó ya completamente desoxidada. Ya la cepillamos, la secamos y ahora la vamos a montar y a lubricar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!